MISTERIO RESUELTO A pocos días de su estreno en Estados Unidos el próximo 12 de noviembre, Disney ha anunciado su lanzamiento en cinco países de Europa, entre ellos España para el próximo 31 de marzo. Los afortunados será Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y, como decimos, España. Eso sí, la nueva plataforma de streaming ha explicado que el catálogo será distinto para territorio dependiendo de los acuerdos que ya existan en cada uno de ellos. Con un atracón inabarcable de novedades, Disney pisará fuerte en el mercado de los servicios de entretenimiento con su propio producto, que incluirá su catálogo íntegro de películas clásicas. Más todas las producciones de las factorías Marvel-Pixar, Star Wars, National Geographic y los canales para el público infantil. Además, durante la celebración de la Convención D23 el pasado agosto en Anaheim, California, la compañía avanzó más de una veintena de nuevos estrenos como series del universo Marvel y de la franquicia Star Wars, películas originales, reality shows y documentales. Además de las apuestas ya conocidas, como las series de la Guerra de las Galaxias, The Mandalorian, Rogue One y The Clone Wars, Disney anunció que Ewan McGregor regresará como el personaje de Obi-Wan Kenobi en una producción cuyos detalles están aún por concretar. Próximamente anunciado. A las 5 ya conocidas, What If, Falcón y el Soldado de Invierno, Wandavision, Loki y Ojo de Halcón, ahora se suman She-Hulk, MS, Marvel y Wandavision. En la primera, What If, ¿Qué pasaría si, en español, participarán casi todos los actores de Marvel para prestar su voz en una serie animada que inventará tramas y finales alternativos a las historias originales y algunas cuestiones hubieran sido de otra manera? Otro estreno de este otoño, Falcon y el Soldado de Invierno, seguirá varios eventos posteriores a los acontecidos en Vengadores. En Game, el final de la saga Los Vengadores que se convirtió este año la película más taquillera de la historia. The She-Hulk solo se ha comentado que, Bruce Banner ya no es el único Hulk en el MCU, mientras que Moon Knight girará en torno a Mark Spector, un mercenario que es dado por muerto en el desierto egipcio al que el dios Consul le ofrece la oportunidad de convertirse en su avatar en la Tierra, y MS. Marvel se centrará en Kamala Khan, una adolescente musulmana de origen pakistaní que descubre que tiene la habilidad inhumana de poder alterar la forma y tamaño de su cuerpo. La Vuelta de Lizzie McGuire Otra de las grandes sorpresas desveladas esta noche por Disney en California fue el regreso de Lizzie McGuire, la serie para adolescentes que marcó una etapa a principios de los años 2000 y que volverá convertida en una producción más madura protagonizada por la actriz del reparto original, Hillary Duff. Ella, Lizzie, es más mayor, ha crecido. Tiene su trabajo soñado, un chico y un apartamento en Brooklyn, avanzó la propia Duff sobre el escenario. Así, la trama se actualizará para recuperar al público milenial que creció con el personaje y con su versión en forma de breves dibujos animados. De regreso también estará High School Musical, que más de 10 años después del estreno de su primera película volverá con una serie que, precisamente, parte del éxito de la cinta protagonizada en 2006 por Zac Efron y Vanessa Hudiens. El musical original servirá de inspiración en el nuevo argumento de la serie en la que la nueva generación de jóvenes actores intentarán crear su propio musical en el instituto. Los espectáculos de los teleñecos también volverán a las pantallas con la plataforma de Internet. Además de esta y otras series, Disney incluirá estrenos de películas originales como la nueva versión de La Dama y el Vagabundo o una película con los personajes de Phineas y Ferb. Los documentales llegarán de la mano de National Geographic, que convivirán con programas como una competición entre familias para cocinar un plato que integrará el menú de los parques de Disney o formatos de humor, como un show en el que los creativos personajes de Pixar se integrarán en el mundo real y sorprenderán en piezas grabadas con cámara oculta.